El artista Anónimo Bansky se supera a sí mismo constantemente, esta vez en términos de evaluación, pues una de sus obras se acaba de vender en una subasta por 10.4 millones de dólares, la más cara de sus piezas hasta el momento, aunque ya no le pertenecía. La casa South Viz lo logró en 13 minutos. Se trata de la pintura The Vault Parliament, o Parlamento Transferido, donde retrata a la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico, ocupada por chimpancés. Ex-vicepresidente Joe Biden, todo este asunto hizo que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunciara la apertura de una investigación de juicio político contra Trump.